Yo que pasa chavales hoy os traigo una partidica bien sexy ¿Qué estás haciendo? Es que he hecho muchos cálculos para invadirlo Uno me sale bien y este pues sale rana Pero Pero eso Oye, tú te estás dando cuenta solito, ¿no? Sí, no Te informo, vaya Bueno, pero una vez me salí bien Que siempre va crazy, tío Que calvo, tío Que acabo de ver, brother No, de fuerza en la poti, tío Totalmente fuerte Madre mía, tío Hola, Julio, salúdame Hola No te has subido el 3 Si tuvieras blink, pero tienes un TP, tío Qué duro Hombre, está fuerte, cabrón, pero Julio, te gusta Hadis Depende del día Si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo No El resto de día, sí Te pensáis en Pazulito, bueno Con que se haga la activa al 12 Tú creo que me la hago, eh Es que como no te la haga así Yo te bloqueo ya, tío O sea, hay muchas partidas en las que ya me la hago, eh O sea, vamos a improvisar Pertón, no sé si es una de ellas Siento una multi, ¿no? ¿Cómo? Siento una multi ahí, ¿no? Si, ascuta, tío Pertón, no sé si es una gran cara ahí Tú, el Frosty, ese está apuntado con otro que no eres tú, eh No, está conmigo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí Ah Has visto, vas a ver a nueve Batman Hombre, por supuesto Me gusta ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cuidado Dios Qué troleada, tío Es que no sé, tío ¿Dónde está la Cali, hermano? Míralo, tío Si Epirgon le da por llegar antes Os mata a los dos Es que vaya troleada, me hacéis, tío De verdad Es que lo tengo dicho, tío Mil veces Tenéis que miraros en los matchups, tío Las habilidades que tiráis Depende del jungla, etcétera, etcétera Ni puto caso, tío Os ve a todos poniendo agresivos Justo en la wave De cuando va a salir el blue, tío Es impresionante No perder el blue, tío Por estar liberando un zonkui Pero bueno Pero bueno, que se abre yo Te he baneado El tótem, mami Que se... Sí, ahora voy Pero con tu guardita antes, ¿no? Mmm, debería ¿Por qué te comes ese 1, tío? ¿Te quieres poner en medio? Paquete, paquete Paquete, paquete Paquete Eso es una troleada, tío Mira el malá, tío Mira el malá que me lleva azulito A que me tira el 2 Mira, puchamos wave Nos vamos para el blue Y si hay una pelea Tengo el maná, ¿dónde? Dios mío, tío ¿Quién es la rata, tío? Ese es tu, compa Sí, sí Pero si el Froz y el Apolo No me mientas Ah, coño, es verdad Estamos cuajaos, tío Estamos cuajaos, la verdad es que sí Es que no sé Es que es una troleada Focando un coach al Warchi Cuando me lo canje Mejor a TTP ya Te he sabido Mejorate el TP Que luego no te lo vas a mejorar Joder, tío Si te lo mejoras ahora el TP Luego lo tienes a Full HD Ya para tenerlo cada Cada X segundos No me acuerdo cuánto era, pero Un 90, creo Pues eso Reacciona a partidas A partidas de jugadores famosos O de la SPL Eh... ¿Cómo? A ver, a ver cuánto poke te comes ahí De momento 300 de vida A ver ahora Con otro uno Iron Minion Ah, no No te tiro el 1, tío Ah, pero te comes el 2 Genial Baitate, baitate Claro, picha Hermano, pero es que Claro, tío O sea, no Y da al F2 Antes de tirar el... Cae, cae Tira el X, tío ¿Por qué no le das al F2 Antes de tirar el 2? Lo hubieran matado ¿Qué? ¿Qué acabo de ver? ¿Azulito? ¡Kiyo, iyo, iyo! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¡Dale para atrás! ¿Qué acabo de ver? En el play perfecto Y yo estoy speechless Ahora mismo, eh Tío, ¿esto es real? Mucho tiempo ¿Por qué te has pillado eso al 2 En vez de pillarte el TP otra vez? Dios mío, tío No te perdono ni un azulito, tío ¿Qué pasa, Marta? Explícame, tío ¿Qué? No sé, tío La verdad es que En mi cometa pintaba de que Me daba el speed boost Y le metía el 1 ¿Qué speed boost? El 3, no sé Digo, yo voy a ir rapidísimo Le meto el 1 Y eso Pero... Porque lo de eso es absurdo Kiyo, pero ¿tú no te has dado cuenta De que estaba en la torre? Sí Había una wave de minions Y si te daba el 1 ¿Te morías? Sí, sí, sí O sea, has tenido que cortar el 3 Antes porque encima Estabas a 1 de vida Que si hubieras estado A mitad de vida, cabrón Te tanqueas el 1 Te tanqueas los minions Y te tanqueas un torretazo Y ahí lo matas Pero es que ¿Me explicas qué es esto, tío? ¿Por qué coño te...? ¡Que está la Kali! Azulguito, no abre los ojos, tío ¿Por qué te gastas el 3 Para hacer 74 de daño, tío? La verdad es que no lo sé Pusha la wave Vas a morir Te vas a hacer una vez Son cuidadores Y no, pusha la wave No, no te acabas Tus plays sí que son una locura Azulito, tío Yo he venido aquí, tío Con ganas de ver un coach Que no fuera el de combat O el de Bok Y me siguen dando uno peor, tío Fíjate lo que te digo, hermano No, 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 no Hermano, ¿qué es esto, tío? ¿Qué son? Pero es que no lo entiendo ¿Qué son esos 3s? ¿Ves? ¿Por qué no tienes el 3 para huir? A ver, Kali, Kali, Kali A ver cómo lo juegas Kali, Kali, Kali No tienes el 3, por favor Gracias No, no, no Estaba claro, claro La verdad es que no sé Por qué me he parado No, no, ahora, por favor Cuando termine la partida Es que no sé Por qué tienes defensa mágica Tío, ¿te importa mucho Los 90 daños que te haga el 1 Del zonkui? Que tienes souliter Que es mejor El cooldown Para tener ya 40% de cooldown Y boxear a la Kali, tío Hacerle perder tiempo Hacer proxy safe O O O que no te haga el zonkui 50 daños más Es que no lo entiendo Y a mí el medio Dice Encima No estaba coleando De solo, tío Eso es acojonante, tío Tío, es que el tesoro no sube Bueno Se ve porque no sube, ¿no? Pero Se ha dicho tú, ¿no? Lleva azulito Ok ¿Por qué se hace salpía? Hombre, ahora con lo del obelisco este No lo veo tan mal Porque es farm Y oro extra, ¿sabes? Prefiero Ahí sí te lo puedes hacer Yo, Saeed Bien sexy Con esos 14 meses Muchísimas gracias, hermano Quédate ahí, quédate ahí No te lo ves Bueno, sí Ráyate Porque te está ganando Lleva un zonkui Pero Te tienes que quedar aquí De igual Reportarla y banearla para siempre, tío Qué duro Por lo menos me pegas bien los básicos y demás, tío Menos mal, loco Te van a hacer el piro Defiéndolo ahora con el TP Comprá rápido, oye, por favor ¿Qué es eso? ¿Qué te estás comprando? No, te quedas a hacer un breastplate Pasajemo Soul Eater Breastplate Genjis Y luego te puedes hacer Nemean Discord O Discord Brawlers O yo qué sé Cualquier cosa situacional Pues sí, hermano No blinkes No blinkes Dios mío de mi vida, tío ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Hay carencias Hay carencias ¿Al demodiblog? Ah, no Pensaba que era el Quillo, por lo menos Estás comprando activo, tío Aunque para hacer eso Pero bueno Eso, el Caducus El Caducus Es verdad Eso está fuerte No putos gladiators, tío No, no, no No sigas comprándotelo Ay, Dios Hasta el Mercer Por lo menos No me espera, dice Dios mío, tío A que me ha dado a tu compa Le ha dado al uno Vaya, dijiste ¡Pum! Sí, pues sí le había dado al uno Sí No tiene ulti No tiene ulti Gírate Claro, picha ¡Caro! Shifter no sea mejor Yo creo que ahora mismo Puede ser el que es mejor En cualquier aspecto Mira, ese está muerto también Por favor Mira, puedes hacer dos cosas Tira el... Ya lo cancelas, lo cancelas Bueno Me sirve El Caducus con tir Estaría mal Mal no Estaría fatal Estaría horrible Vomitivo Casi que prefiero Viarme un regrowth Te quiere echar para atrás ¿No ves que te va a ultiar? ¿O va a dormir el buffo? O sea, ¿O te va a dormir al lado del buffo? Y encima se ríe de ti, tío Es que me he quedado caldo, tío ¿Cómo para no, caldo? No, tiene el 3 ahí Y yo Y la mystical Prefiero hacerme una mystical Antes que un Caducus Te lo digo Bueno, igual no Pero ¿Qué pasa, gordo? Vamos a darle al CS de fuego Que oro Sí, ¿no? A ver Anda, mira Quillo, es que porque no lleva El breathplay, tío No lo sé, la verdad ¿Cómo está mi coach privado? Fatal Ahora cuando terminé esta partida Me conté una cosa que ha pasado ahora Quillo, qué raro, ¿no? Esa Cali Te la jugaba ahí un poco, ¿no? No sé si tenía salto o no Bueno, no me he fijado muy bien Pero vamos No, creo que he salto ya ¿Algo el gym? No, no Ahora mismo Cuando he vuelto De 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 fuera No tienes el teletino, por favor Es que veis lo que pasa, tío O sea, con cero info, tío Es que eso es imposible Me refiero Ya Si no tienes info Es jugársela y No es 50-50 Es 20-20-80 Hazte eso, hazte eso Algún coach de tu editor No Tiene cosas que hacer ¿Y tu blue? Si lo dices tan tranquilo, tío ¿Y tu novia? No, se está fuegando a otro Es que es acojonante, tío Con cero de rabia, tío No hay sentimiento, hermano Es que En mi generación No era más así, tío La verdad es que no sé ¿Cuántos coach tienes? Tío, ¿por qué no te vaqueas y vas con un TP, tío? ¿Ese guard no funciona para TP, tío? Sí, sí, creo que sí Sí, creo que sí Pues ya está la picha Mira, mira, mira que aporte ¡Yo! ¡Cacho aporte azulito, tío! Espectacular Acojonante, tío Impresionante A ver, a ver, a ver Zonkui ¡Yo! Ha hecho prateo dentro Y muy duro Qué duro, tío Ahí va, quédate Aprovechas para pillarte tú de esos, tío O sea, ahí estaba claro Que su, que... O sea, si estaba la pola en el aire Estaba la rata en el aire El otro equipo se estaba pasando de verga ya, tío No tienen No tienen ulti ya, no sé qué Ahí va, te vaqueas Y si pasa cualquier cosa Tu equipo no lo van a deletear Porque Zonkui Estaban de hecha todavía Era el único daño que quedaba Te vaqueas Y te tepeas, ya está ¡Yo! Muchas gracias uno por esos 46 Bien sexy, brother Muchas gracias, tío A ver, a ver el Frosty, tío Vaya guard me pones, tío Bueno, no está ni tan mal Lo peor de todo Joder, ese sin comentario, brother Ese sí que es sin comentarios Que esa cara Ha sido un poco rara Pero no le he dicho nada por eso Porque podía salir bien ¿Qué pasa, Saúl? ¿Qué hace la Cali y yo? ¿Pero matar a? Como fa... Vale, me va mal, tío Vale, ahí está, tío Simple Ahí sí, ahí sí Azulito, ahí sí Punto positivo ¿Por qué no ulteas ahí? Muy mal, horrible Vale, buena ulti por lo menos El low Vale, va a ultiar ahora Va a ultiar ahora No tienes el uno Baitate, baitate Ahí, ahí, ya está Ya te piras Quédate, quédate, quédate Que te miren, que te miren Si no te van a matar Miguel va a jugar No está, no está hoy Día de nuke, sí Miguel no tocó nuke hermano Ni con un palo, tío O sea, no lo quiero ni mirar, brother Para que veas ¿Eh? Tiene que estar guapo Sí, azulito, sí Y está jugando bien esta partida ¿Está jugando o el de Klim? ¿El que te ha dicho? El nuevo mapa de Klim Eh, no, por favor Kiyo, pero es que ¿Por qué usa el 3 así? ¿No es que tiene un zoom? A me leer Y no te lo puedes quitar con nada Horrible, eh De solo chat ¿Por qué se baquea el Apolo? ¿Haces la gol? Troleada No sé ningún bully, tío Si realmente me hace gracia, tío Ay, como azulito me cae bien, tío Pues le insulto, tío Cuanto mejor me caigas Más insulto, menos Miguel Miguel me da miedo ¿Qué pasa, Niche? Te veo apuntada a mi torneo 2 vs 2 ¿Por qué la Miguel on Cup no? Hijo de puta Vas a reddrag The enemy team has destroyed the gold fury ¿Me lo explicas? ¿Por qué no habéis hecho la gol antes? Me voy a coger antes Que nos han robado, ¿no? Hombre, ha dicho The enemy team has destroyed the gold fury Ya, 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 no, pero No se lo esperaba El C1 no se lo esperaba a nadie Eso sí que es Que yo tiré a tu blink Ahí o algo, ¿no? Nice stun No ulté, no ulté, por favor Gracias ¿Para qué ultéas, tío? Es que no lo entiendo Para quitarte el horrific, tío Entonces no te caigo muy bien No es ofensivo Pero en verdad te digo gordo En literalmente Una de cada 20 palabras que te digo Pero no es ofensivo En plan, es cariñoso, ¿sabes? Pero bueno Si te quieres tomar como un insulto Pues Entonces es que me cae muy bien Porque al menos al Smythe Lo juego, ¿sabes? ¿Tú crees, Nietzsche? ¡Papado, tío! El, el, el Pokémon, tío El puto Pokémon, tío Target audience Siete años Es que me quedo calvo, tío Se ve que es muy difícil Aprender a jugar Pokémon No sé yo Se ve que es muy difícil Que el agua apague un incendio, cabrón Es que Es que me quedo calvo, tío ¿Qué es este tigre, tío? Un kumba No sé, me ha dado un poquito Y yo está muy perdido Azulito, tío ¿Por qué no estás agrupado con tu...? ¿Por qué no estás? O split pushando la wave Que tenéis que tirar O, o, o al lado de tu ADC, tío Para hacerle pil en cualquier caso No ultes, por favor Gracias ¿Qué haces aquí, tío? Es que esto que es, azulito, tío Blinquea afuera, dame el favor Menos mío Te ha dado un básico en el block, tío ¿Por qué no blinqueas antes, tío? Te la has jugado demasiado, tío ¿Qué, qué? Dale para atrás Dale para atrás Aquí, aquí Hay que buscar la confianza Tócate la polla, tío Lo que me faltaba por escuchar, tío Se echa de menos verte que a SCARTE a medio equipo contigo, Julio Medio equipo o a media SPL Depende del día O a la SPL ¿Qué pasa aquí, T-Rex? Hoy cae, hoy cae, hermano ¿Finciáis? No, no ¿En serio? Sí Bastante locura, ¿no? Vale, a ver Eh, uno Los wards ¿Qué es lo que te hizo comprar? Cuatro wards Creo Luego Eh, el TP No, no Jajaja Párate, 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 gordo El TP Te lo tienes que mejorar Como te he dicho que te lo mejorarás No pillarte el bre... La mierda esa El vulgar al uno Eh, a la... O sea... Al... 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 O sea, al... Ten en cuenta, cabrón Que el zonkui este es, plan, es inútil Uno, va por detrás Y dos, el que te está pegando la cali Pues teniendo eso en cuenta, cabrón Píllate el breastplate O sea, para empezar Te tienes que hacer breastplate Si o si en la build Porque está roto Es imposible No llevar breastplate Con ningún... Con los picks ahora Con los warriors Imposible Y... 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 Y más teniendo en cuenta Que la cali te está violando Vale, sí Que tienen tres mágicos Me ayuda a tres huevos 40% de cooldown Con soliter y blue Coulomb por un... O sea Defensa por un tubo Maná Y luego te haces el puto Benjis, tío O el pestil en una de dos Me da igual Ahí ya me da igual Y luego te hacen de mea Que te viene muy bien Y de último Discord Esa es la build perfecta Ahí luego te mejoras el blue zone Ehm... El problema es que... Me... Me estabas troleando, tío Estabas tirando unos tres muy raros Por la cara Y luego... Ehm... Tienes que tener más cuidado, tío Con el mana, evidentemente Cuando no pillas el blue No sé, estaba... O sea, estabas haciendo Literalmente todo lo que te podía salir mal En línea Lo estabas haciendo mal Invadías O sea, bueno Eso es otra cosa Lo de invader al principio Sin comentarios Pero bueno Ehm... Te forzaba ulti Y luego te chaseaban Y te mataban Te tirabas el dash Para lantes Con poco mana Y luego tenías poco mana Para la ulti Para quitarte todo de encima Después Te mataban Tu jungla se hacía el blue Diveaba y raro Me hacías una play rara Con el águila Y te quedabas sin vida Y luego te quitaban el blue No sé Es que yo Cosas muy raras, tío No entiendo O sea, una toma de decisiones Muy extraña Ehm... Tenías más paciencia A la hora de tirar las habilidades Y ya está Y luego Ehm... Que yo hay que maximizar mejor Los baqueos, tío Es que han sido muy raros, tío O sea, es que estas partidas En general han sido como muy raras Porque habéis ganado, de hecho No lo entiendo Lazy, estaba haciendo garros Puede ser, ¿no? Sí, sí, sí Pero... Pero es que eso, hermano Luego la call del fight No te he dicho nada Porque me parece que estaba bien Teniendo en cuenta que Había más probabilidades De que saliera bien que de mal Pero era evidentemente muy risky Sí Ehm... Pero bueno Y luego la teamfight ¿Ha habido una teamfight? Ehm... Bueno, eso es la que te he dicho en medio Que es donde no has estado Que no has servido para absolutamente nada Te podías haber baqueado Y ya podías haber venido Al fight y demás Porque esa es la que había hecho Después del fight, ¿no? Sí Ahí podías haber venido ya Full todo Con... Con breathplay O sea, con Nemean entero No sé qué Y está ready ahí Para la teamfight Y el... Y luego... Ehm... Lo mismo, hermano Es que es muy impaciente, tío ¿Qué es esto? Tirarse una ulti de Wukong Para un... Para un horrifero Fictivo ¿Sabes? Es que... No, no, no No, no, no No, no Algo más que comentar Bueno, lo de Abu Ya te lo he dicho Y... Bueno Es que Teniendo en cuenta Que llegas muy por detrás En línea y demás Pues no has podido jugar Playstyle Wukong De... Hacer proxy Molestar Robar farm No sé qué Ensegurante Pero bueno Ehm... Quitando eso Ha habido algunas veces Que lo has hecho decentillo Ha habido unos buenos de Zoom Si y más Pero es que luego hay otras, tío Que parece que estabas jugando Medio borracho, tío Unos Blink 3s muy raros Ehm... Una toma de decisiones Realmente extraña, ¿no? Pero bueno Ehm...